Ya comenzamos a trabajar, queremos informar a la población de que a partir del día viernes, viernes, sábado, domingo y hasta lunes, pueden sacar, tienen que sacar todo, todo, todo lo que tienen guardado, heladeras viejas, cocina, escombros, todo, todo, todo lo que no sirve, se lo debe sacar todo que va a pasar el camión de la municipalidad y va a llevar todo. Vamos a hacer una limpieza profunda del predio, entonces ahí vamos a comenzar a vivir como debemos vivir siempre. ¿Hay un lugar físico donde van a poder dejar todo lo que saquen de sus hogares que nos sirva? Sí, tenemos el lugar, o sea que después de la avenida, de la calle donde está la farmacia para adentro, ahí al lado del claro de Ensa, donde está la casilla de Ensa, ahí pueden sacar todas las cosas para tirar, ¿no es cierto? Y en la otra parte es la que va del Tucán frente a la Feria San Benito. ¿A partir de qué hora va a hacer este proceso de limpieza? A partir de las 6 y media de la mañana, o sea que tenemos todo el día, ¿no es cierto?, para limpiar y tenemos todos los días, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Por qué digo viernes? Porque hay gente que tiene el día disponible el día viernes, trabaja el sábado y trabaja el domingo y también el lunes, ¿no es cierto?, porque hay gente que trabaja todo el fin de semana y le queda lunes. Entonces por eso acomodamos esos horarios, ¿no es cierto?, esos días, para que puedan sacar todo lo que no les se aúten en la casa. Aprovechar que el día lunes es feriado. Es feriado, exactamente, entonces ahí vamos a tener toda la gente en la casa y entonces pueden sacar todo, todo, yo les pido encarecidamente a todos los vecinos porque es un trabajo en conjunto. Sentido común, responsabilidad. Responsabilidad, sentido común y también respeto hacia el vecino. Y también vamos a hacer el proceso de eliminación de cucarachas, ¿no es cierto?, que eso también viene junto con la limpieza, a medida que ellos van limpiando, también van a venir los encargados de eso, ¿no es cierto?, entonces para fumigar esos lugares. Y ahí se le va a dar, ¿cómo se dice?, la precaución que debe tener cada vecino, ¿no es cierto?, donde se desatratiza eso.